¡Suscríbete! Correcto, en el modo cine, correcto, ahí lo veis Y según salgo, granadón Y ahora, según salgo otra vez, me matan Porque hay que ver un tío que se viene, habéis visto Pero No se había vuelto, sino que Se había quedado ahí para matarme, bueno La partida es una partida, pues bueno Derrot tu gol a la 12, claro Por eso voy con esta escopeta, si no, no iría Con esta escopeta Y la grabé así porque Bueno, ahí digo host Porque iba muy mal, iba muy mal el internet en ese momento Luego ya fue bien toda la partida Entonces ¿Qué es lo que pasó? Que le maté a este Que bueno, que Lo grabé a la noche así Un poco tal De ¿Cómo se dice? De incógnito, por así decirlo, ¿no? Un poco con la voz baja, eso, o sea, bueno Con la voz baja, ni siquiera lo grabé, claro Simplemente hice la partida y ya está Y dije, ya lo grabaré en modo cine, ¿por qué? No podía darle a la voz y eso O sea, no podía hablar y tal Porque Bueno, mis padres estaban durmiendo Y pues no era plan de despertarles ¿Vale? Así de claro Así que bueno, venga Vamos allá Comentar un poco, os comentaré un poco Alguna cosilla más Aparte de la partida Así aprovecho, ¿no? Pues ya está Pues, eh... Sobre el montaje Sobre el montaje del especial de un año Está en marcha Eh... No os precipitéis, está en marcha, ¿vale? Mira, espera un momento Aquí, eh, eh Tú Para mí Ahora no sé si llegará No, ahora no es el campero, ¿no? No, ahora no es A ver, cuando veo a uno Me he intentado disparar, tal Si no aparezco Le mato No me mata Porque no tira la granada Pero me escapo de ella Me he quedado aquí un ratillo Campeando un poquito Un poquito Vamos, lo que es aquí Le matan Pero ahora ya salgo A ver si le consiga matar Y no sé si le mato Sí, sí, le mato, sí Pero me mata otro El campero ese Que ahora lo vais a ver de nuevo Ya veréis Madre mía Aquí camper, chaval Madre mía Fumba Catapunchy Spoon Esqueroso Bueno Pues os comento un poco El especial de un año Está en marcha No os creáis que me he olvidado De que lo tengo que hacer y tal Porque No es así Sé que lo tengo que hacer Vale, tuve un poco lag Pero Es que no tengo No consigo encontrar un pequeño tiempo Porque apenas estoy Estoy un poco Un poco rato en casa estos días Y cuando estoy pues O bien grabo Lo que es el vídeo Del día, ¿no? Pues GTA o FIFA Lo que toque O bien Pues simplemente estoy haciendo otras cosas O escuchando música Mientras hago tarea O lo que sea Entonces no consigo Bueno, aquí está Hawk No consigo encontrar bien El 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 momento para hacer el montaje Pero Estoy en ello No os preocupéis Lo mismo sale Lo mismo Lo subo en enero, ¿eh? ¿Qué os pensáis? Pero lo subiré Eso no os preocupéis Bueno, vamos a ver qué tal Por aquí sigo Yo con mi Escopeta Y la partida está ya Para acabar Vamos, no le queda nada O sea, ya veis Cinco minutos le quedan Sí, pero no le queda nada Porque ya vamos 68-61 Ganamos al final Y Yo casi Acabo en positivo Pero no lo consigo Mirad Aquí si Mataba A uno que venía ahora Tenía que matar a dos Aquí ahora mismo Si mataba a dos Me ponía en cero En más cero Por así decirlo Cuidado Cuidado El de arriba Cuidado Cuidado El de arriba Cuidado Vale, bien Y cuidado El de abajo Ahora Que te están mirando También Joder Y nada Aquí ya llego yo Pero ya no consigo Hacer nada No veréis Así que Espero que os haya gustado El capítulo Aquí llego Me matan Y se acaba la partida O sea Mala suerte Era un 10-12 O sea, si Iba a cero Y si no Si no me hubiesen matado Esas dos Habría acabado En 10-10 Quizás Pero bueno No pasa nada Y pues nada Espero que os haya gustado Aquí baja final de Hawk Enhorabuena Un saludo Que va a serviros Y hasta la próxima chavales Chao